El dólar Marcelo está en su valor más alto de los últimos 12 años. Indudablemente es un precio que está por arriba del equilibrio de largo plazo, es un dólar que nos permite ser competitivos frente al resto del mundo, que nos permite estabilizar la relación argentina, tanto comercial como financiera, con el resto del mundo. De modo que no hay ninguna razón fundamental como para que haya presiones alcistas sobre el dólar. Creo que hay un consenso bien abarcativo en la profesión sobre este diagnóstico. También en las otras fuerzas políticas coinciden en esta realidad. Con lo cual cualquier presión sobre el tipo de cambio no es más que un movimiento especulativo, con lo cual tiene irracional, con lo cual tiene sentido hacerle frente a esa tendencia, porque sería permitir un deslizamiento gratuito y nocivo para la estabilidad y para la inflación. Hoy la economía necesita tener un valor de referencia, porque si no se complican todas las transacciones, desde la más simple compra-venta hasta las más complejas de ahorro e inversión. Así que entendemos que esa es la prioridad de esta hora. ¿Y cómo tomó usted que Alberto Fernández haya dicho que para él un dólar de 60 estaba bien? Hoy está por debajo de 58. Sí, bueno, por eso digo que todo hay... ¿Eso les vino bien, les vino mal? ...candidatos. Mire, la verdad que la realidad es que el dólar está alto. Entonces, bueno, que haya declaraciones públicas, porque la verdad que los mercados, y cuando hablo de los mercados, tenemos que tener bien en claro que los mercados y la gente no son cosas distintas, sino que porque lo que sucede en uno repercute en el otro. Así que, y los mercados cuando forman sus decisiones de compra y de venta, toman en cuenta el presente, o sea, qué está haciendo el gobierno que está en el timón, y toma cuenta también el futuro con las declaraciones de todos los candidatos. Entonces, así es que tenemos que ser prudentes para no generar tensiones innecesarias, y como dije antes, gratuitas. Así que la condición de primer orden para esa certidumbre es que, obviamente, contribuye a que todos estemos de acuerdo en que es un tipo de cambio de estado. Y el ministro, digamos, bueno, la definición con respecto al dólar es bien tajante, que está en un valor que no tiene por qué subir más. Ahora, ¿el gobierno, el Estado, el Banco Central, ¿tiene las reservas para sostener este valor del tipo de cambio? Sí, las tiene. Otra faceta importante de la estabilización es que, bueno, también estuve trabajando con el presidente del Banco Central, con Guido Sandleris, fuimos colegas en la provincia de Buenos Aires, que es el secretario de Finanzas, así que tenemos un diagnóstico compartido, en este caso, sobre el valor de la divisa, y él, obviamente, está a cargo del monitoreo y de la gestión y de la intervención en el mercado de cambios, cuando así lo considera necesario. Así que compartimos el diagnóstico, estamos perfectamente coordinados en ese sentido, que es importante, claro, pero bueno, la intervención, la calibración de esa intervención está a cargo del Banco Central. Pero va a ser, digamos, para sostener, para evitar que el dólar, si puede, digamos, todo puede pasar, puede haber un problema entre China y Estados Unidos, va a haber un sacudón, digamos, que la política de intervención va a ser más agresiva para más o menos contener el precio del dólar. Estamos de acuerdo en que, bueno, para eso están las reservas, para contener esas presiones irracionales, no, obviamente, las fundamentales, como, por ejemplo, cuando hay algún conflicto o una depreciación de las monedas emergentes en el mundo, pero, no obstante, dado que hubo un rally alcista del dólar en Argentina en la última semana, bueno, hay un colchón suficiente también como para, como que se ha aislado el peso argentino del resto de las monedas emergentes, con lo cual, hoy un poco, digamos, lo que pasa en el resto del mundo no debería, cualquier tensión en el mundo no debería impactar en la moneda argentina. Ahora, Ministro, ¿qué le van a pedir al Fondo Monetario Internacional que apoye estos cambios que han hecho ustedes? Con el Fondo Monetario hablé con las autoridades el día lunes, por la noche, ellos tenían previsto hacer una visita esta semana, yo le pedí que nos dieran unos días como para terminar de sentarnos en el Ministerio, así que en los próximos días seguramente nos reuniremos. ¿Y qué espera usted del Fondo? El Fondo, nosotros estamos cumpliendo el acuerdo, las metas fiscales del segundo trimestre se cumplieron, las del tercer trimestre vamos seguramente a sobrecumplirlas, presenté ayer las proyecciones en el orden de los 20.000 millones de pesos de sobrecumplimiento, también las de fin de año, también se están cumpliendo las pautas monetarias, con lo cual todo el acuerdo está vigente, todo el acuerdo está de acuerdo a lo previsto respecto a los compromisos que había asumido la Argentina, así que esperamos seguir bajo ese paraguas y seguir desplegando el programa fiscal, monetario y financiero que tenemos.